Música Nadie está a la espera de la Inquisición Española. Monty Python. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Observad la bella manera en la que Cervantes logra tejer en su parodia pastoril el mismo problema del norte-sur que tan a menudo teje en su parodia caballeresca. Al final de su lista de instrumentos musicales para su nuevo estilo de vida pastoril, Don Quixote añade un instrumento árabe. El Hidalgo señala explícitamente que esto es extraño, pero de acuerdo con la tendencia promorísca de Cervantes, se deleita con la mezcla. Pues, ¿qué si de estas diferencias de música resuena la de los albogues? Allí se verán casi todos los instrumentos pastorales. De manera graciosa, Sancho está perplejo por este último detalle. ¿Qué son albogues? Don Quixote describe un instrumento de la forma de una flauta de varios tubos como acompañamiento problemático, aunque aceptable para los demás instrumentos pastoriles. Hace un son que, si no muy agradable ni armónico, no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Estamos frente a una clara metáfora de las culturas mixtas de España, que Cervantes todavía considera que incluye a los moriscos. Confirmando nuestra interpretación del texto, Don Quixote ahora lanza una larga lección sobre la lingüística histórica que hace hincapié en la influencia árabe en el castellano. Y este nombre, albogues, es morisco, como lo son todos aquellos que nuestra lengua castellana comienza en al. Conviene a saber almohaza, almorzar, alombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía y otros semejantes que deben ser pocos más. Y solo los tres tienen nuestra lengua que son moriscos y acaban en i. Y son borceguí, zaquizamí y maravedí. Alelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el i en que acaban, son conocidos por arábicos. ¿Recordáis las importantes funciones que ha desempeñado el árabe en los capítulos anteriores con el uso de palabras como al-cázar, al-jófar y a-cémila? Sancho continúa apoyando la idea pastoril. Curiosamente, sin embargo, señala que el género recientemente elegido también tiene su lado oscuro, su violación, asesinato y muerte. Lo hace mezclando una serie de refranes y temas literarios de forma chistosa. Todo ello en relación con el papel provocador de su propia hija en su fantasía pastoril. Es un pasaje maravilloso. ¿Sabías que? Además de Cervantes, Luis de Góngora también hace referencia al al-bogue en su fábula de Polífemo y Galatea, 1612. Sí. Observad cómo Sancho hace todo lo siguiente en una rápida sucesión. Primero, recuerda los deseos agresivos de Grisóstomo y Eugenio. Segundo, cita el mismo refrán antiimperialista utilizado por la sobrina de Don Quijote. Tercero, se refiere al menosprecio de corte y alabanza de aldea de Antonio de Guevara. Y cuarto, alude a la famosa frase latina de Horacio sobre la muerte como el gran igualador. Sanchica, mi hija, nos llevará la comida al ato. Pero guarda, que es de buen parecer y hay pastores más maliciosos que simples. Y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades. Y por las pastorales chozas como por los reales palacios. Después de todo esto, Sancho recita una serie de refranes que nada tienen que ver con otra cosa más que sea su amor por los refranes. La conversación se vuelve aún más divertida cuando Don Quijote critica el uso abusivo de los refranes de Sancho. No más refranes Sancho. Sin embargo, el hidalgo termina usando un refrán. Lo que provoca que Sancho señale su hipocresía. Parece que Vuesa Merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate allá hoja negra. Todo esto es muy divertido, pero en realidad tiene un significado anti-autoritario, anti-inquisitorial y anti-racista también. Sancho ha planteado la cuestión del mestizaje a través de su preocupación por su hija. También ha indicado que hay hombres malos en todas partes. Y el escudero ha utilizado la misma cita de Horacio que Terrantes usó en el primer prólogo para desafiar la naturaleza artificial de la jerarquía social. Esta frase de Horacio, por cierto, fue traducida por una de las víctimas más famosas de la Inquisición, Fray Luis de León. Finalmente, el último refrán se refiere a la hipocresía moral. Y posiblemente a la racial. ¿Cómo sabemos esto? Debido a que todo viene de la mano de una lección sobre términos moriscos y árabes en el castellano. Como si nos estuviera pidiendo reconsiderar el significado del último refrán, Don Quijote ahora nos ofrece una definición de la importancia filosófica de estas piezas cortas de sabiduría. Los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios. Con esto, él dice que deben descansar esa noche. Retiremos del camino real algún trecho donde pasaremos esta noche. Con tristeza, Sancho recuerda las mejores comidas que recibió de Diego de Miranda, Camacho y Antonio Moreno. Y a continuación se retira a dormir. Don Quijote vigila. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que nos acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video